Hola yo soy Reno, y yo soy Rubén, estás viendo Black Metal Muffin, por favor dale like, comparte, comenta, pucha la campanita y suscríbete. La red social es Facebook, Instagram y Twitter. Correcto. Amigo, estoy muy enojado, muy enojado, no, no, no es cierto, qué pedo, no molesto, ya no sé qué, es como una combinación de sentimientos. ¿Qué pasó hombre? ¿No lo quieren o qué? Si no lo quieren díganmelo, nos lo rifamos entre Rubén y yo, y entre las pocas personas que han mandado las fotos. Sí, ha habido muy poca respuesta, y pues dijimos hasta llegar a los 800 suscriptores y ni eso. Todavía no, entonces, digo, no se me hace una dinámica difícil o imposible de cumplir, digo, nada más, hagan de cuenta que toman una foto así, en su computadora, está en el video, y Rubén y yo así, ¡ay! Es algo así, bien fácil, ya pocas personas, la verdad es que son pocas lo que lo han hecho, pero pues la cosa es que se ve la participación, nosotros lo vamos a enviar por correo, o si es aquí en la ciudad, a lo mejor hasta lo podemos entregar personalmente, si el ganador resulta ser de aquí de la ciudad. Entonces, pues, toda la gente que siempre nos apoya con los comentarios y todo, muy pocos de ellos han mandado sus fotos al correo que aparece aquí, que es blackmetalmuffin.com Sí, es tan sencillo como todo el mundo, pues hasta donde yo sé, las redes sociales está, toda la tecnología, todo lo que da, y todo el mundo tiene un celular donde tranquilamente te traes una foto. Entonces, ya sea que te tome un amigo tú, con tu celular, viendo los videos, algo creativo también, no nada más así, ponte un sombrero, haz cualquier cosa, tomándote una nieve y... Se le debe bañarte con una toalla en la cabeza. Sí, ustedes, ustedes dicen, pero... Sea creativo nada más. Háganlo, y se lo llevan, no les cuesta nada, nada, ¿verdad, amigo? Más mínimo. Pero sí, pónganlo, y al mismo tiempo, digo, uno de los requisitos es que seas suscriptor del canal. Obviamente, no se lo vamos a regalar a cualquiera, sino que seas suscriptor del canal. Y, por favor, los posts que hacemos en Facebook, o en Twitter, o en Instagram, digo, en lo que se pueda, este, compartir. Comparte, comparte el video, dale like y comenta, todo lo que se pueda para poderte ganar el disco de Anti-Mortem. Sí. ¿Verdad? Es correcto, tienes toda la razón, Reno, y pues es lo que estamos esperando. Que haya más audiencia para el disco. Y todavía estás a tiempo porque todavía no llegamos a los 800. Así es, no queremos que esto se quede en petit comité, queremos que sea mucha gente la que tenga oportunidad de llevárselo. Como decía, no les cuesta nada, si es por correo, nosotros lo enviamos, nos encargamos de eso, y si es aquí en la ciudad, posiblemente pueda ser entrega personal. Así es. Y ahora más lo ponemos de acuerdo. Así es. Y bueno, ya que te invitamos a que mandaras tus fotografías, que acuérdate, no tiene límite, puedes mandar las que quieras. Ya algunas personas mandaron más de una, entonces tú puedes mandar el número de fotos que quieras, nada más que sea interesante y que nos llame la atención para poderte escoger ganador. Y pues ya con eso, nada más recordarte que pucha la campanita, te suscribas, comentes, le des like a los videos, y los compartas y mandes tus fotografías. También en las redes sociales, en Facebook, en Instagram y en Twitter, para contestar todo y estar al pendiente de tus movimientos, de tus fotos, y tú así, de la misma manera, igual con nosotros. Así es. Y bueno, esto fue todo por el video de hoy. Yo soy Renan. Y yo soy Rubén. Estamos enojados. Tristes. Yo estoy llorando. Está llorando en lo que ocasiona. Suscríbanse. Mándenme fotos. Salud a todos. Yo soy Renan. Y yo soy Rubén. Bye. Voy a quebrar el disco, wey. Luego, para conseguirlo otra vez, wey.